Vamos a profundizar un poco más en lo que son el input, el update y el render. El input, en primer lugar, lo más importante que normalmente haremos en el input es la observación del ratón. Y eso significa dónde se pulsa el ratón y dónde está. No sólo dónde se pulsa, sino a veces hay cosas que ocurren en los juegos en función de dónde pones el ratón. Y si lo pulsas, a lo mejor lo mueves mientras lo estás pulsando. Entonces fijaos que aquí hay dos informaciones, si el ratón está pulsado o no y dónde está. Esas dos informaciones dependiendo del juego se combinan de distintas maneras. De la misma forma del teclado, también tendremos que ver no sólo un único elemento como es la coordenada del ratón, sino múltiples elementos como son las decenas de teclas que tenemos en nuestro teclado. Entonces tendremos que saber qué tecla se pulsa o qué tecla se suelta. Las dos cosas también pueden ser importantes desde el punto de vista de un juego. Como hemos comentado antes, si el juego es en tiempo real, lo cual va a ocurrir la mayor parte de las veces, esto tiene que hacerse sin esperas, o sea, tenemos que consultar cuál es el estado actual del teclado, cómo están las teclas, cuáles están pulsadas y cuáles están soltadas, cómo está el ratón, dónde está, si está pulsado o está soltado, el clic izquierdo, el clic derecho, el clic terciario, etc. Entonces es importante darnos cuenta de que los cambios son fundamentales. Cuando un clic no existía y pasa a existir, pues el juego tendrá que hacer algo. Cuando no estás pulsando cursor arriba y pasas a pulsar cursor arriba, ese cambio hace que el juego actúe. Entonces normalmente los cambios nos van a importar, pero fijaos que no sólo nos van a importar los cambios, porque pensar en cualquier juego y pensar si pulso un clic y el clic sigue pulsado, afecta al juego o no. Según las mecánicas, a veces afectará, a veces no afectará. Si sigue pulsada una tecla, si estás pulsando el cursor arriba, saltas. Y saltas más si lo pulsas un rato que si sólo lo pulsas un poco. ¿Importa que lo pulses sólo una décima de segundo o cinco décimas de segundo? ¿Importa que lo pulses dos veces? Estas cosas dependen del juego. En algunos juegos vas a tener que considerar sólo los cambios de estado, o sea, sólo cuando una tecla se pulsa o sólo cuando una tecla se suelta. Y en otros juegos vas a tener que considerar qué pasa desde que la tecla se pulsa hasta que la tecla se suelta. Y cuánto tiempo pasa entre que la tecla se pulsa hasta que la tecla se suelta. O qué pasa desde que el ratón se pulsa hasta que el ratón se suelta y cuál es la trayectoria que el ratón sigue en pantalla durante ese tiempo. De esa manera nos viene oportuno porque como tenemos un bucle de tiempo real que va a poder consultar el input cincuenta o más veces por segundo, probablemente nos interese consultar ese input. O sea, no sólo refrescar la pantalla cincuenta o más veces por segundo, sino consultar ese input cincuenta o más veces por segundo. Porque así podemos observar si hay cambios de estado o podemos observar si hay mantenimientos de estado. Es decir, si la tecla sigue pulsada, si el ratón sigue pulsado, si ha acabado el click o no ha acabado el click. Aunque los inputs más importantes van a ser teclado y ratón, que sepáis que hay más inputs. Entonces, desde el punto de vista de la entrada de un juego, la red es un input. Porque, por ejemplo, si estás jugando en un juego multijugador, para tu juego que otro jugador haya hecho algo es una entrada, es una información de entrada con la cual habrá que calcular cosas. Entonces, se considera curiosamente un input del juego la comunicación. Bueno, no es tan curioso porque la comunicación también es entrada. Recibes desde un servidor, por ejemplo, una información que te dice lo que están haciendo otros jugadores. Eso también es el input. Entonces, también lo tendremos que hacer en esta fase inicial del bucle, en el que estamos considerando qué pasa para luego actuar en el juego. Y también se suele considerar un input la inteligencia artificial de los NPCs, de los personajes no jugador, de los que controla el computador. En ese sentido, el computador es una especie de jugador que ordena cosas a sus personajes. Lo que pasa es que los ordena con otras lógicas. Es decir, como se mueve un fantasmita en el Pac-Man, no es porque el computador esté pulsando cursor arriba, pero funcionalmente es como si pulsara cursor arriba para un fantasma, cursor abajo para otro, cursor izquierda para otro. Entonces, lo mismo que para mi jugador es un input. Lo que estás haciendo, para los jugadores que no controla el jugador, para los personajes que no controla el jugador, el input es la inteligencia artificial. El input son las lógicas que determinan cómo esos personajes se mueven, cómo esos personajes atacan, comen, saltan o lo que sea que hagan en el juego correspondiente. Vamos a hablar del update. ¿Qué es el update? El update es todo lo que cambia en el juego 50 o más veces por segundo. Para eso ya hemos dicho que hay que definir un modelo del juego, eso que llamábamos mundo. Ese mundo contendrá objetos, es un escenario donde hay objetos, y esos objetos tendrán estados. Es muy importante este concepto de estado. Ya lo estáis viendo en programación, donde sabéis que una variable ahora tiene un valor. La variable i tiene el valor 5. Y si lo observas un poquito después, la variable i tendrá el valor 8. ¿Qué es ese valor 5 o ese valor 8? Es el estado actual de la variable i. De la misma forma, todos nuestros objetos de juego van a tener un estado que es variable. Algunos pueden ser constantes, pero la mayor parte de los estados van a ser variables. O sea, nuestro personaje ahora está en la coordenada 5, 28. Nuestra dama está en la columna tal, fila cual. Nuestro personaje está en el punto inicial del salto o en el punto final del salto. O está cayendo encima de una plataforma o está cayendo encima de un agujero. ¿Vale? A eso se le llama el estado. Y dependiendo del estado, las lógicas pueden y suelen ser distintas. Entonces, todas esas lógicas que ocurren para que los personajes se muevan, cambien, hagan cosas, son lo que hemos llamado cuando estábamos observando los juegos desde el punto de vista del game design, son lo que hemos llamado mecánicas. O sea, las mecánicas son las que permiten que las cosas pasen en un juego, ¿no? Que los personajes se muevan, que las bolas reboten, que las balas causen un daño. Bueno, pues de la misma forma, nosotros lo que tendremos es que programar eso, que son las reglas del juego, dentro del ciclo de update. El ciclo de update que es ese que ocurre 50 veces por segundo y que, como hemos dicho antes en el vídeo anterior, es quizás el más importante o el que más tiempo nos va a llevar cuando desarrollemos un juego. Ahí es donde tendremos que observar cuántas son las reglas y cuáles son las reglas y programar cada una de ellas. Y cualquier juego, por sencillo que sea, tiene un montón de reglas. ¿Vale? El mismo de las damas que nos servía de ejemplo, pues tiene unas cuantas reglas. Cómo se mueven las fichas, el movimiento fino que se hace esa ficha, si se hace lineal, si haces un comer, haces igual el movimiento, lo haces distinto, te paras cuando estás comiendo, en la ficha por la que pasas desapareces y pasas por encima... O sea, todas y cada una de esas pequeñas cosas son elementos que habrá que programar cuando programemos las mecánicas. Y mecánicas y físicas suelen tener mucha relación en el juego. El que normalmente se llama las físicas son aquellas mecánicas que corresponden estrictamente con el mundo visual. En un mundo en dos dimensiones, pues el mundo que se mueve en dos dimensiones, y en un mundo en tres dimensiones, el que se mueve en tres dimensiones. Se llaman físicas por equiparación a lo que es la física en el mundo real, que es la que determina que yo puedo moverme, que yo puedo saltar o que yo puedo tirar un objeto. Pues de la misma forma en un juego, las cosas que se pueden mover, cómo se mueven, cómo se chocan, cómo saltan, cómo interactúan entre sí desde el punto de vista del movimiento y de la posición, es lo que se suelen llamar físicas. En ese sentido entonces, ¿todas las mecánicas que vamos a programar en un juego son físicas? No. Muchas mecánicas son físicas, algunas no son físicas. Por ejemplo, cómo cambia la puntuación es una mecánica que no es una física. No cambia un objeto de posición, no tiene una gravedad que lo ataque, que lo afecte, ¿vale? Simplemente son unas lógicas de cómo un número se le suma 5 o se le resta 3. Esos también son mecánicas. Entonces, muchas de las mecánicas que programaremos son físicas, pero algunas pues no lo son. Y a todo eso en general se le llaman mecánicas en juego. Entonces, en el update, ¿qué hacemos? Partimos ese modelo que tiene todos los objetos del juego, que tiene incluidas las reglas programadas, las reglas de nuestro juego y se le aplica el input. Entonces, en este juego que estaba así, el jugador ha hecho cursor arriba, el ordenador en su personaje controlado por ordenador ha hecho muévete a la izquierda y además hay una bola que estaba rebotando y que está acabando el rebote. Entonces, todo eso es lo que se aplica a nuestro mundo del juego, a nuestro modelo de juego. Se calcula en función del input los cambios, en función de las reglas, en función de las mecánicas y se actualizan los objetos en función de eso. O sea, la pelota pasa a estar un píxel más arriba, el jugador pasa a estar dos píxeles más a la derecha, dependiendo de la velocidad que tenga y el fantasma pasa a desplazarse de tres casillas no sé dónde. O sea, en función de las reglas que tengamos, los elementos cambian dentro de nuestro escenario. O sea, se actualizan. Lo que llamábamos estado, el estado de este objeto que está en la coordenada 25-33 pasa a estar en la coordenada 27-38 y eso es un cambio de estado, esa es una actualización. Entonces, ¿qué hace el update? Revisar todo el mundo del juego y aplicar los cambios de estado que correspondan a ese mundo en función de las reglas que tengamos definidas, o sea, de las mecánicas. ¿Vale? Y decimos que hay una tercera parte que es el render. Vamos a analizarlo un poquito más. El render es dibujar el mundo en su situación actual. Entonces, 50 veces por segundo, una vez que se han aplicado los inputs, se han cambiado los estados del mundo y los objetos están en su nuevo estado, es decir, en su nueva posición, con su nueva energía, con su nueva consideración de puntos o de lo que sea, dibujamos toda la pantalla, dibujamos el fotograma y esto lo repetimos, como ya sabemos, unas cuantas veces por segundo. Una precisión importante aquí cuando estamos empezando a armar juegos es que a veces pensamos que se pueden dibujar solo variaciones. Aquí es muy interesante cuando hagáis análisis de juegos para sacar sus lógicas, es muy interesante que lo reviséis casi hasta fotograma a fotograma. Si queréis revisar un juego al que estáis jugando vosotros, mi recomendación es que os grabéis la sesión con un capturador de pantalla cualquiera y luego os la reproduzcáis en un player, en un VLC o en cualquier reproductor de vídeo. Si lo estáis viendo en Youtube, por ejemplo, podéis buscar de casi todos los juegos del mundo mundial, hay walkthroughs en Youtube, ¿no? O sea, tú quieres buscar, por ejemplo, el Candy Crush, que es este fotograma que tenéis a la derecha, quieres ver cómo ocurre el movimiento de dos piezas, ¿no? Pues buscas Candy Crush walkthrough, walkthrough, ¿vale? O sea, camino a través, que es un poco la manera en la que se suele hacer o se suele nombrar también gameplay, ¿no? Que es un poco lo mismo, es el desarrollo completo de un juego, por ejemplo, de un nivel o de una serie de niveles. Entonces encuentras un montón de vídeos en Youtube de cómo ha pasado el nivel 3 no sé qué jugador. Bueno, ahora no nos importa tanto saber qué técnicas tiene el jugador, sino qué tendríamos que hacer si tuviéramos que programarlo. Bueno, pues en un juego tan aparentemente sencillo como eso, si te pones a ver fotograma a fotograma, por cierto, en Youtube, si queréis observar cualquier walkthrough fotograma a fotograma, con la tecla coma y la tecla punto, puedes avanzar hacia atrás o hacia adelante, fotograma a fotograma. Con la coma avances hacia atrás y con el punto avances hacia adelante, lo cual es muy útil para ver cómo está cambiando un juego, ¿no? Haciendo eso mismo, he sacado tres capturitas de pantalla y aquí veis lo que pasa cuando estas fichas se intercambian. O sea, cuando el usuario, cuando el jugador hace un click y drag en estas piezas, lo que está ocurriendo fotograma a fotograma es esto que veis aquí. Entonces al principio podríamos pensar que para dibujar cómo va cambiando 50 veces por segundo un juego simplemente tengo que pintar lo que cambia, ¿no? O sea, si esta pieza se está moviendo pues simplemente la pinto moviéndose. Pero fijaos que esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si esta pieza se mueve un poquito, lo veis un poco en estas tres posiciones, obviamente la tengo que pintar aquí, o sea, un poco más a la derecha donde estaba. Pero claro, fijaos que esto que deja, deja de ser azul. O sea, el trocito que deja, si ahora la pinto un poco más a la derecha donde la veis abajo, ese trocito deja de ser azul. O sea, que hay que, digamos, sustituir el fondo. Esa pieza estaba encima de un fondo, ese fondo hay que restaurarlo. Y claro, los fondos no son siempre planos. No siempre tenemos un ponj que tiene el fondo negro. Entonces sí, en un ponj a lo mejor sería más fácil, ¿no? Porque pinto la bolita de dónde va cambiando, a dónde va cambiando, y ya está. Y tengo una bolita nueva. Pero muchas veces esta transición es muy sutil, ocurre pixel a pixel prácticamente, y eso nos obliga a que tenemos que repintar también no sólo el sitio a donde vamos, sino el sitio del que venimos. O sea, los fondos. El fondo este que hay detrás de la bola azul. En este caso, además, fijaos que se le agrega un efecto de halo, que es el que, digamos, visualmente enriquece más la transición y hace que se vea más que cuáles son las piezas que se están moviendo. Pero bueno, aunque añadas el halo, esto en cualquier caso os va a pasar. ¿Por qué os cuento esto? Porque en la práctica suele ser mucho más fácil. Por raro que parezca, suele ser mucho más fácil que dibujar sólo las variaciones. O sea, para dibujar las variaciones tendrías que haber memorizado los fondos que hay, qué píxeles había en esta bola que he pintado, para cuando la mueva un poco volver a pintar su fondo. Porque obviamente la pantalla no funciona como un Photoshop que guarda todas las capas. La pantalla funciona como una cuadrícula de píxeles única en la que cuando pintas algo, ese algo borra lo que estaba detrás. Entonces digamos que al pintar la bola originalmente eso borró y se ha perdido para siempre el fondo que había detrás, el fondo gris que había detrás, que como observáis además no es plano, tiene unas pequeñas retículas. Total, que si quisieras hacer el pintado fotograma a fotograma sólo pintando las variaciones, no sólo tendrías que pintar la bola azul y la figura geométrica esta rosa, sino que tendrías que memorizar qué había en el fondo antes de que esa bola azul se pintara. Porque cuando la repintas un poquito más a la derecha tienes que repintar también la parte del fondo que abandonas, digamos, ¿no? Y luego ya ni te cuento si encima tienes halos o cosas por el estilo. En la práctica, entonces por raro que suene, es más fácil dibujarlo todo. O sea, aunque sólo estés cambiando dos piezas que se mueven unos pocos píxeles, lo que realmente hacen los juegos, y esto prácticamente lo hacen todos, es dibujar completamente otra vez toda la pantalla. Y diréis, vaya esfuerzo, vaya sobresfuerzo, ¿no? Pues sí, pero como os digo, salvo que el juego sea muy básico, muy sencillo, y el cambio sea muy leve y los fondos sean muy planos, calcular ese cambio en varios objetos que se pueden mover, es más difícil que directamente coger todo el mundo y volverlo a pintar entero. Entonces lo que prácticamente hacen todos los juegos es, cada fotograma, o sea, 50 veces por segundo o más veces por segundo, depende del tiempo refresco que quieras, coges todo tu mundo representado en esos datos que hemos dicho y lo vuelves a pintar completo. Coges todo tu mundo y lo vuelves a pintar completo. Coges todo tu mundo y lo vuelves a pintar completo. Entonces el render en ese sentido se simplifica, porque el render básicamente es coge entero y pinta entero, coge entero y pinta entero. Entonces en esa última fase del ciclo principal, del bucle principal del juego, lo que se hace es dibujar todo, ¿vale? Como decíamos en el video anterior, el render no es solo esto, aunque la parte fundamental del render, el trabajo fundamental que tiene es el pintado de pantalla, un videojuego, que por eso se llama así, videojuego, ¿no? El video es lo más importante, pero también el resto de cosas que sean salida se harían en el render. Entonces en ese sentido las dos más importantes son el sonido, obviamente, y además todo videojuego normalmente tiene audio, con lo cual hay que determinar en qué momento se emite el audio, y el audio, ya lo comentaremos, es un proceso que también tiene una temporalización, porque obviamente un sonido no es instantáneo, no emites un golpe y que ese golpe solo dura un cincuentavo de segundo, sino que emites un golpe y ese golpe a lo mejor te dura varias décimas, ¿no? Entonces ese efecto de sonido tiene que prolongarse en el tiempo, pero como decíamos, como hemos visto con el tema del game loop, no puedes hacer que estés haciendo una animación porque el bucle tiene que seguir funcionando. Con lo cual realmente los sonidos lo que van a funcionar es un poco de una forma que se llama en informática asincrona, es decir, tú lanzas en un momento dado el sonido y ese sonido sigue ocurriendo hasta que se acaba. Lanzas otro sonido y ese sonido sigue ocurriendo hasta que se acaba. Entonces el render básicamente lo que hace es encargarse del momento en el cual se lanzan los sonidos. En todo caso algunos sonidos se paran, ¿vale? Porque hay sonidos que a lo mejor es un efecto que si ocurre otra cosa en el juego el efecto lo quieres detener, o el sonido del efecto lo quieres detener. Pero normalmente lo que haces en el render solo es lanzar sonidos y esos sonidos ocurren hasta que se paran, ¿no? Un caso especial ahí sería la música de fondo, que la música de fondo está ocurriendo continuamente, incluso a veces en loop bucle a sí misma de manera que se repite en cuanto acaba, etc. Y también comentaros que la comunicación se entiende como una parte del render, porque si estamos en un juego de multijugador, informar de tu posición es una salida. Desde el punto de vista del juego se entiende como eso también es sacar información, no hacia la pantalla sino hacia tu red de comunicaciones. ¿Para qué? Para que el servidor se entere de que te has cambiado, de que te has movido, de lo que sea que has hecho y informe al resto de jugadores o haga los cálculos que corresponda dentro de lo que sería el juego. De todas maneras el tema de las comunicaciones lo recogeremos ya en programación 3, en programación 2 empezaremos a programar videojuegos sin pensar en comunicaciones, simplemente pensando en un juego monousuario. El compromiso entonces fundamental del render es la calidad gráfica que tiene que dar versus la velocidad a la que tiene que producirla. No solo del render, en realidad este es el compromiso de todo el bucle de juego. Decíamos que si tiene que ocurrir 50 veces por segundo, pues tenemos que ser capaces de dibujar 50 veces por segundo. En juegos muy sencillos seguramente podríamos dibujar más, pero en juegos más complejos, en juegos 3D muchas veces hay tanta complejidad que es imposible o difícil dibujar 50 veces por segundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que balancear la calidad del render, o sea, la calidad gráfica que tiene tu juego con la velocidad a la cual quieres visualizarla. Y esto, sobre todo en 3D, más adelante nos llevará a pensar bastante en cómo hacemos la representación del mundo y el dibujado del mundo. Porque muchas veces cuando tienes una información más o menos realista en un mundo 3D, es tanta la información que tienes, que si tuvieras que dibujarla siempre toda, sería imposible hacerlo 50 veces por segundo. Entonces se utilizan trucos, ¿vale? Trucos como por ejemplo la información que no estás viendo, me olvido de ella, como si no estuviera. O sea, no la visualizo. La información que tapan los objetos que estás viendo, tampoco la visualizo. O sea, si yo tengo una pared y detrás de la pared hay un montón de cosas, ¿para qué visualizar ese montón de cosas y la pared lo va a tapar? Entonces, hay un montón de técnicas, esto se ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas, que facilitan el cálculo de la visualización para dibujar lo mínimo necesario de acuerdo al tiempo que tengo para dibujar, que normalmente como vemos es poco. Ok, entonces en este vídeo voy a proponeros un ejercicio para desmigar, seguir desmigando la lógica de los videojuegos. Y os propongo este ejercicio, un clásico en informática, uno de los primeros videojuegos de la historia, el Pong. Tenéis ahí una versión en pong2.com. Si usáis esa, entrar ahí en modo multijugador. El modo multijugador tiene la tecla W y la S para uno de los jugadores, y la tecla cursor arriba y cursor abajo para el otro. Y entrar solo en el juego básico, porque aquí quiero de nuevo que os fijéis, os olvidéis de cómo se gana, y os fijéis solo en cómo habría que programarlo, ¿vale? Entonces pensar en cómo había que programarlo con los elementos de control que tiene el jugador, que son esas cuatro teclas, y con lo que está ocurriendo en pantalla cuando los jugadores, en este caso, porque puede haber dos, actúan sobre el juego. ¿Vale? Entonces dar pausa en este vídeo, echar un vistazo al Pong, dedicarle cinco minutillos, y definir un algoritmo que creéis que podría representar cuál es el trabajo del Pong, cuál es la lógica de programación del Pong. Venga, pausa, cinco minutos, y seguís. Bueno, pues si volvéis después de la pausa, una posibilidad de programar el Pong, siguiendo lo que acabamos de comentar, sería este bucle de tiempo real. El Pong claramente es un juego de tiempo real, porque aunque tú no pulses nada, el juego está ocurriendo delante de ti, ¿no? La bola se está moviendo. Pues es un bucle de tiempo real. De hecho, casi todos los juegos que veamos pueden encajar en este esquema. Un bucle de tiempo real en el que proceso el input, proceso el update y proceso el render. Llamarlo como queráis. Lo llamo Pong input, Pong update y Pong render. Claro, esto es demasiado alto nivel, ¿no? Entonces ahora tenemos que bajar un poquito. Entonces vamos a intentar pensar qué habría en cada una de estas tres funciones, ¿no? Que sería el Pong input, el Pong update y el Pong render. El Pong input, pues como comentábamos cuando hablábamos del input, tendríamos que, en este caso, solo manejar las teclas, ¿no? No hay ratón. Pues solo las teclas. Entonces, ¿cuáles son las teclas clave? La V, la S, la W, la S, la tecla de cursor arriba, la tecla de cursor abajo. Bueno, pues tenemos que registrar esas teclas, ¿vale? Eso sería nuestro input. Aquí si os fijáis, dependiendo como sea el juego, esto tiene, como decíamos, distintas posibilidades. Entonces, en el juego en el que habéis jugado estos cinco minutos, si mantienes pulsada la tecla W, el PAD se sigue moviendo hacia arriba o hacia abajo. Y la tecla S, ¿no? Y el cursor arriba y el cursor abajo, pues hacia arriba o hacia abajo para el jugador 2. Entonces es importante registrar si está pulsada. Si está suelta no te importa en este caso, si está pulsada sí. Entonces, ¿qué haría el input? Guardar la información de si se ha pulsado el W, si se ha pulsado la S, si se ha pulsado cursor arriba, si se ha pulsado cursor abajo. O sea, estos cuatro datos son los que nos van a permitir después aplicar la lógica. ¿Vale? Entonces, ponen input, registramos estos cuatro datos. Muchas veces el input será tan fácil como guardar información del teclado o guardar información del ratón, ¿no? Como en este caso. Vale, permitiendo que lo haga un poco en desorden, voy a hablar del render que es más fácil y luego dejo el update al final. Supongamos que ya hemos actualizado todos los elementos del juego. ¿Qué hay que hacer? Pues el render normalmente va a ser muy fácil. Es borro todo y dibujo todo. Entonces, en mi caso del punk, ¿qué es todo? Pues dibujo el fondo. Si lo hubiera, si es un fondo negro, pues planto un negro. Pero en este caso, fijaos que lo hay. Aunque sea un pequeño fondo de una especie de campo de juego, ¿no? Con unas líneas que marcan los bordes, las porterías. Entonces, eso hay que dibujarlo. Eso sería el fondo. Luego dibujo la pala 1 en el sitio en el que esté. Dibujo la pala 2 en el sitio en el que esté. Esto del orden parece una tontería, pero el orden en el que se dibujan las cosas es importante. Porque como hemos visto antes, voy a volver unas diapositivas hacia atrás. Fijaos que cuando se dibujan esa bola y esa figura geométrica, esa pieza rosa, claro, una dibujas antes y una dibujas después. ¿Por qué ha pasado este efecto de que la azul está sobre la rosa? La última que dibujas es la que más cerca aparenta estar del usuario. O sea, digamos que hay una profundidad de la que se llama profundidad Z cuando dibujas en plano. Y es que lo último que dibujas es lo primero que se ve. O sea, es lo que aparentemente está más cerca. O sea, el efecto que conseguimos con este dibujado es que parece que la bola azul está por delante del polígono ese rosita, ¿no? Magenta. Entonces, el orden de dibujado a veces es importante cuando las piezas pueden solaparse. Hay juegos en los que las piezas no pueden solaparse, las piezas o los personajes o los objetos no pueden solaparse y otros juegos en los que sí. Esto depende del juego. Pero en cualquier caso sí, en muchos juegos va a ser importante pensar en qué orden dibujamos. ¿Vale? Por ejemplo, una bala. ¿La bala tiene que verse siempre aunque pase por detrás de un árbol? Pues entonces tengo que dibujar primero el árbol y luego las balas. Entonces cuando hagamos el orden de dibujado dibujaremos primero los árboles, luego los personajes y luego las balas. O sea, lo que más quiero que se vea es lo último que tengo que dibujar. ¿Vale? En ese sentido, en el Pong no es muy importante porque en el Pong casi no va a haber solapamiento. Va a haber un poquito de solapamiento entre la bola y la pala. Pero realmente debería no haberlo porque hay un rebote que si es un rebote perfecto pues justo debería tocar pero no entrar, no solapar la bola a la pala. Con lo cual en este caso, en el caso del Pong el orden nos da un poco igual. De la pala, la pala 1, la pala 2 y la bola. Pero no nos da igual del fondo, ¿vale? Primero se dibuja el fondo y después se dibujan las palas y las bolas. ¿Sí? De hecho los fondos son siempre lo primero que se dibujan en orden de dibujado. Bueno y vamos con la parte más elaborada, ¿no? Que es el update. Hemos dicho que siempre, en general, los juegos lo más complicado que van a tener va a ser la parte de la actualización. Por eso no tengo que aplicar todas las reglas y tengo que tener en cuenta todas las lógicas en mi juego. Entonces normalmente la cosa gorda, la cosa interesante nos vendrá aquí. El Pong es relativamente sencillo, también por eso es uno de los primeros juegos que se hizo, ¿no? Entonces, ¿vale? ¿Qué teclas he pulsado? En función de las teclas que he pulsado, ¿os acordáis? En función del input actualizo el mundo. Entonces, he pulsado la W pero no está pulsada la S, muevo la Y del player 1 hacia abajo. O si he pulsado la S y no he pulsado la W, muevo la Y del player 1 hacia arriba. Aquí hay varias consideraciones. Primero, abajo y arriba, ¿qué es? Entonces, tener cuidado con esto, ¿vale? Porque he dicho abajo menos menos y arriba más más, pero realmente la Y es un poco confusa. Bueno, hasta que ya empieces a programar. Porque en informática, heredando del mundo del audiovisual, cuando se empezó a transmitir la imagen por televisión, por motivos casuales, digamos, porque podrían haberlo hecho al revés, pero digamos, como el ser humano más naturalmente lee de arriba hacia abajo. Y la persona occidental, salvo algunas culturas como la árabe o los israelíes que escriben de derecha a izquierda, estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha. Bueno, pues en las televisiones se hizo así, o sea, la imagen de una televisión es un pequeño píxel de luz que va iterando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, por motivos históricos se ha mantenido eso en informática, aunque podrían haberse mantenido. Y la Y, a pesar de que la Y matemática, en las representaciones geométricas que siempre habéis trabajado, va de abajo hacia arriba, la Y en gráficos de ordenador va de arriba hacia abajo. O sea, la Y a 0 está arriba de la pantalla, o sea, en esta pantalla que tengo yo, esto sería la Y a 0, y si aquí tuviera 1000 píxeles de alto, pues esta sería la Y a 999, ¿vale? O sea, de arriba hacia abajo. Con lo cual, disminuir significa subir y aumentar en Y significa bajar. En X es lo esperable, en X va de izquierda a derecha, esperable, insisto, en nuestra cultura, ¿vale? Entonces, si quiero avanzar hacia la derecha, sumo a la X, si quiero avanzar hacia la izquierda, resto a la X. En el caso del Pong no hay este avance en las palas, porque las palas solo suben y bajan, ¿no? Otra puntualización aquí, más puntualizaciones. ¿Qué pasa si pulso las dos teclas a la vez? Todo este tipo de cosas hay que pensarlas, porque el juego tiene que reaccionar en función de eso. Claro, la pala puede tener una crisis vital si le pulsan a la vez arriba y abajo, entonces tienes que decidir qué haces. Por ejemplo, ¿qué es lo que haces en este caso? Probarlo si queréis. Pues obviamente, si pulsas arriba y abajo, lo que tienes que hacer es no mover la pala. Pero también podrías hacer que la primera tecla que pulsas sea la que gana, o que la última tecla que pulses sea la que gana. Dependiendo de cómo lo hagas, cambiaría en estas condiciones. ¿Vale? Fijaos que si quiero que la primera o la última tecla que pulses es la que gana, si pulso varias, muchos juegos, por ejemplo, que combinan movimientos, puedes pulsar varias teclas a la vez. Y si hay incoherencias, ¿no? Si voy a la vez izquierda y luego derecha, la última que pulsa es derecha, pues lo que hago es hacer caso a la derecha. Esto se hace en muchos juegos. Bueno, pues en ese caso tendréis no solo que guardar las teclas que se han pulsado, sino el tiempo en el que se pulsaron por primera vez. Porque ahora mismo con lo que tenemos de si se ha pulsado la V y si se ha pulsado la S, vuelvo hacia atrás. En el input lo único con lo que nos hemos quedado es si está pulsada la V y si está pulsada la S. Con lo cual aquí, con esa información, no podría saber qué hacer si se pulsan las dos, si lo que quiero es mantener lo más reciente, por ejemplo, ¿no? La pulsación más reciente. Tendría además que guardar en qué momento se empezó a pulsar la W y en qué momento se empezó a pulsar la S. No es el caso. Aquí lo lógico es que si pulsas las dos, pues simplemente la pala no se mueva. Hasta que el jugador se aclare consigo mismo y pulse solo una de las dos, la pala se queda parada. Pero como os digo, se podría hacer perfectamente de cualquiera de las otras maneras. Y lo mismo con el player 2, ¿no? Fijaos que estoy poniendo aquí en azul algo que es, bueno, disminuyo o incremento la Y a la coordenada Y del player 1 y del player 2. Y esto, luego hablamos de ello porque todo lo que estoy pintando aquí en azul son cosas que tengo que considerar para actualizar el juego, digamos, ¿no? Entonces esto es lo que decíamos de actualización del juego. En función de mi entrada se actualiza el juego. Vale, esto es la entrada. ¿Solo se actualiza el juego en función de la entrada? No, el juego también se actualiza en función de las propias mecánicas físicas, lógicas que tenga, que algunas pueden ser temporales. Es decir, algunas pueden no depender de la entrada. Por ejemplo, la bola se mueve independientemente de lo que hagan los jugadores. La bola se sigue moviendo. O sea, tiene una inercia que hace que se mueva aunque el jugador no esté tocando nada. Entonces, eso también hay que hacerlo en el update. ¿Vale? O sea, tenemos que actualizar cuál es la posición de la bola. Entonces, lo he hecho con una fórmula que os debería sonar porque es la fórmula básica de espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. En este caso no lo hemos hecho tiempo. He supuesto que la velocidad pues tiene un tiempo que equivale al intervalo que ocurre entre fotograma y fotograma. ¿Vale? Y eso define la velocidad. Obviamente, este número probablemente sería un número con decimales. ¿Vale? Porque no siempre mueves dos píxeles o un píxel o tres píxeles. Hay veces que según como la bola cambia de velocidad te interesa moverlo 1,7 píxeles. Entonces, muchas veces las coordenadas en pantalla muy habitualmente van a ser doubles. Van a ser floats o doubles. O sea, van a ser reales. Aunque tú en pantalla solo puedes representar enteros. Tú en pantalla solo puedes representar el píxel 3 y el píxel 4. Pero tienes que saber si la bola está en 3.2 o en 3.8. Porque dependiendo de eso, en el siguiente fotograma a lo mejor está un poco más atrás o está un poco más adelante. ¿Vale? Entonces, aunque luego visualicemos en píxeles enteros, normalmente se calculan los datos con valores reales. Entonces, esto sería la coordenada x e y. Fijaos que la bola sí que tiene que moverse en x y en y. Luego hay que moverla en función de una velocidad que tenga horizontal. Y hay que moverla en función de una velocidad que tenga vertical. Con las ecuaciones esperables en cinética, ¿no? Esto es refrescar vuestros apuntes de física que los utilizaremos para programación 2 cuando programemos juegos. Y haremos cosas de este tipo con fórmulas básicas de mecánica, ¿no? De física mecánica. Vale. Y aquí hay otro tema más que es, vale, yo muevo. Muevo la pala, muevo la otra pala, muevo la bola. Pero los movimientos a veces provocan un segundo elemento clave en los juegos que son las colisiones. Entonces, hay dos elementos fundamentales en las físicas, que son los movimientos y las colisiones. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que esa bola que estoy moviendo, las palas nunca van a colisionar, pero la bola sí. Bueno, también las palas van a colisionar si entiendo los límites. De hecho, no lo he comentado antes, aquí he puesto este tema de límites. Esto también se podría entender como una colisión. O puede ser una limitación que simplemente no dejes que la pala suba más allá de donde puede subir o baje más allá de donde pueda bajar, ¿no? Entonces, ¿entendéis cómo entendéis los límites? En cualquier caso, aquí hay choques, ¿no? Hay colisiones, que son si la bola toca contra un borde, rebota. Si la bola toca contra una pala, rebota. Si la bola toca contra la otra pala, rebota. Entonces, en cualquiera de esos casos, hay que, bueno, calcular cómo cambia el mundo dependiendo del rebote, dependiendo del choque. Si choca contra la pared, la pared, entendiendo como las paredes inferior y superior, invierte la velocidad de I, ¿no? La bola iba con, yo que sé, 20 píxeles hacia arriba, en negativo, menos 20 píxeles por unidad de tiempo. O sea, va muy rápido hacia arriba, rebota, entonces empieza a ir 20 píxeles hacia abajo. Pues se invierte el signo. Si estaba menos 20, pasa a ser más 20, ¿no? Bueno, obviamente aquí podríais calcular rozamiento, restitución, rebotes perfectamente elásticos, inelásticos. Como os digo, podéis refrescar vuestra física, que os puede ser muy útil. Y de hecho, también la revisaréis, no os preocupéis en el segundo semestre, porque precisamente hay una asignatura en la que vais a volver a ver mates y física, pero desde el punto de vista de los videojuegos, ¿no? Orientándonos en este tipo de cosas. Vale, eso al respecto de la pared. La bola también puede chocar con la pala, entonces hay que calcular el rebote. Ese cálculo dependerá del punto de la pala en el cual choques, ¿no? Si chocas justo en el borde lateral, pues se invierte tu velocidad en X, pero si chocas justo en la esquina, pues entonces a lo mejor también pasa algo con tu velocidad en Y. Esto no siempre es fácil. O sea, no siempre es tan fácil como cambia un signo. A veces los choques te obligan a hacer un poquito de física, cálculo de normales, en función de esa normal, un cálculo de ángulos, y en función de ese ángulo, pues calcula un rebote que va para un lado que va para el otro, o que incluso hay cambios de velocidad, ¿vale? Cuando programemos un poquito esto en Java, profundizaremos un poquito más en esta característica del cálculo de los rebotes. Y además hay otra serie de reglas que afectan a las puntuaciones, entonces la bola eventualmente llegará a una meta, llegará a una portería, y entonces ya no rebota, entonces desaparece y se cuenta gol. Bueno, pues eso sería también algo que hay que hacer en el update. O sea, todas las reglas de lo que pasa en el juego, lo que hemos llamado mecánicas, es lo que se hace en el update. Y por acabar este vídeo, todos estos datos que he pintado en azul son los que definen lo que llamábamos mundo. O sea, a veces es el principio, defines el mundo, o a veces empiezas a definir el algoritmo, y según vas definiendo el algoritmo, te va apareciendo el mundo. ¿Qué es el mundo? Aquellas variables, aquellos datos que necesitas para codificar, para representar lo que va a pasar en tu juego. O sea, todo eso que hemos dicho que hay objetos en el juego que cambian de estado, esos objetos son los que forman parte del mundo. Entonces, en principio, si tú has hecho el algoritmo y te salen x, y player, y player 2, bola x, bola y, todo eso que pintan azul, son elementos del mundo. ¿Son todos? Bueno, pues a veces te habrás olvidado alguno, porque como hemos codificado, como hemos comentado alguna vez, en alto nivel, cuando luego vayamos profundizando en cada una de estas funciones, resulta que tendremos que ver más cosas. Entonces, el mundo no va a ser solo esto. Por seguir con este ejemplo, tendríamos que saber cuál es el tamaño del tablero, dónde están las palas, en x, para saber dónde pintarlas, en la x20 una, en la x860 la otra. Dónde se considera que es la portería, dónde es la meta, en qué momento metes gol, y eso también será la x de meta, la x de meta de jugador 1, la x de meta de jugador 2, el tamaño vertical de las palas, el tamaño horizontal de las palas, la bola que radio tiene, bueno, todo lo que son elementos clave, puedan o no cambiar, son parte de lo que llamamos mundo. Algunos estos cambiarán, por ejemplo, pues yo que sé, todas las que tenéis en azul arriba cambian, obviamente no, porque por eso no se han salido en el algoritmo, y sin embargo, todas las que tenéis abajo probablemente no cambien, no cambiarán probablemente el tamaño del tablero, no cambiarán probablemente la x de la pala izquierda, sin embargo, por ejemplo, si os planteáis hacer niveles en un Pong y os planteáis que según vayas jugando un punto y van pasando segundos, la bola acelera, pues a lo mejor te interesa que la bola cambie la velocidad o que la bola cambie de tamaño, y entonces el radio de la bola a lo mejor no es constante. O sea, en un juego, dependiendo de luego cómo hagas el nivelado, a veces cosas que originalmente las planteas como constantes acaban siendo variables. Entonces, no es problemático en este punto, o sea, tú lo que tienes que tener claro, lo importante es saber o definir cuáles son los elementos que van a variar, y cuáles son los elementos que no van a variar, luego ya veremos si algunos de esos varían. Todo eso es lo que define el mundo del juego, los elementos que definen los datos en mi juego, más los elementos que necesito para poder dibujar, para poder calcular, para poder puntuar, para poder hacer todo el resto de cosas.